Hola a todos, Alex al habla, estoy en Minecraft para empezar un mapa de aventura llamado TheTourist, que me habéis recomendado mucho y que además lo han hecho TheJoxCast, por ejemplo, lo está haciendo y tiene una pinta fenomenal. Y bueno, como sabéis me encantan los mapas de aventuras, así que vamos a empezar este. Bueno, lo primero que podéis ver aquí es Juega en Peaceful. Ah, bueno, ya estaba en Peaceful, perfecto. Como veis tengo un skin, se llama Jolly Craft, es el que el autor del mapa recomienda, así que me lo he puesto por eso. A mí, como sabéis, no me gustan mucho los skins, pero bueno, si lo recomienda el autor. Y bueno, vamos a empezar. En el primer cartel dice, oh, me he vuelto a dormir otra vez en el bus. El grupo debe haber salido... Ah, dice, el grupo debe haber ido a para hacer un tour, ¿no? La gente que iba con él aquí. Y me han dejado aquí solo. Buen comienzo para unas vacaciones en París. Y el tiempo es una mierda, dice. Joder, o está nevando cantidad. A ver, aquí delante hay algo. No hables con el conductor, dice. Nada. Es que no sé si este mapa es del tipo de muchos secretos o de seguir la historia. Bueno, no se ve un carajo porque hay un montón de... De nieve. Joder, qué tiempo, macho. Dice, tendré que... Tendré que encontrarlos. Salida por aquí. Parking libre. Dice, mmm, esto es muy raro. Este humo saliendo del suelo, ¿lo veis? Este humito que sale del suelo. Es muy raro, dice. Pues sí, bastante, de hecho. Y está muy tranquilo. Parece como si la ciudad estuviera desierta. Vale, parece que la historia te la cuentan a través de estos carteles colocados en el suelo. ¿Lo veis? Que siguen por allí. Y pues aquí, en el edificio este, hay como señales... Que pertenecen al edificio. O sea, no es que la historia siga aquí, ¿no? Siguen para... Digamos, para enriquecer la historia, ¿no? Bueno, y aquí pone... El final está cerca. Arrepiéntete. Estos carteles son un poco... Está mal escrito, ¿no? Es scary. No es con una R. Son un poco... Que asustan, vaya. No me sale la palabra, pero bueno. El mapa está hecho por un francés, por cierto. Si sabéis francés, podéis jugarlo en francés, que es el idioma original. Seguramente esté mucho mejor traducido que esto. Salvad nuestras almas, pone ahí. Y esta tormenta... ¿Esto es un semáforo, señores? Diseño de Minecraft al poder. Dios nos ha abandonado. Joder, macho. Dice... Algo va mal aquí. Joder, a ver si para de nevar de una puta vez. Bueno, esto no sé muy bien cómo traducirlo literalmente. Pero bueno, es como... Si Dios ha decidido llevarse a todo el mundo... ¿Esto? Dice, ¿no? Como si Dios ha decidido coger a todo el mundo y desaparecer... Creo que se ha olvidado de alguien. Que eres tú, vaya. Y ha tenido que ser yo. Dice, he tenido que ser yo del que se ha olvidado. Justo durante mis vacaciones. Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. Joder, no me gusta que los carteles estén tan... Dice, bueno, finalmente todos estos rumores sobre el apocalipsis... Eran no solo palabrería de fanáticos. Dice. Debería llevar puesto un kawaii que no sé lo que es. Pero es una prenda de ropa seguro. Por como lo está diciendo, vaya. Parece que el... Bueno, esto de Sacre Coeur... Debe ser... Algún tipo de edificio. Porque... Dice que está por ahí. Pero esto de Coeur... No me suena que tenga traducción en inglés. No lo sé. Si alguien de vosotros lo sabe. Pero bueno, no sé. Dice, parece que el Sacre... Sacre es sagrado. Pero Coeur no me suena que tenga traducción. Está por ahí. Que tiene pinta de que sea ahí. Porque hay tanta luz que... Pega todo el cantazo. Pero bueno. Ay, dice. Y estoy teniendo hambre. No, no tienes hambre porque estoy jugando en Peaceful. Pero bueno. Espero que haya algo de comer. Espero que hayan dejado algo de comer. Dice. Oh, gracias a Dios. Una tienda de esas, ¿no? Mira. Kawaii. ¿Veis? Era algo para... Equiparme. A ver. Hop. Bueno, evidentemente no puedo romper nada y todo eso, ¿no? Como toda aventura. Ya no lo digo porque... Coge lo que quieras, dice. Pero bueno. Pero ¿para qué quiero todo esto? Quiero decir, si estoy jugando en Peaceful, ¿qué más da? Yo me lo voy a llevar todo, por si acaso. El parisino. 1,50 euros. ¿El apocalipsis ahora? Ahí. Las autoridades religiosas son definitivas. El final del mundo es hoy a las 7 y 45 de la tarde. Vaya. Qué raro, ¿no? Que los religiosos estos sean tan exactos. Cuando no tienen ni puta idea de lo que hablan normalmente. A ver. ¿Por aquí hay algo? Nope. Ahí había carteles, ¿no? Sí. Ahí seguíamos la historia. Para si alguien pregunta la serie de mods, la intentaré seguir cada dos episodios de serie... Es que intentaré hacer dos episodios de otra cosa y después serie de mods porque estoy bastante cansado de los mods. Y si lo juego sin ganas, pasa lo de la última vez, que el último capítulo fue bastante malo. Y bueno, espero que lo entendáis. Bueno, da igual. Continuemos. El final del mundo. ¿Qué? ¿Y por qué dice? Bueno, a ver. A lo mejor es que no... El último que he leído es esto, ¿no? Dice... Bueno, gracias a Dios. Una tienda. Y ahora dice aquí... El final del mundo. No necesito intentar... Ah, vale. Coño. Dice el tío. Oh, el final del mundo. Como has quedado. Ya no necesito intentar encontrar a los otros ahora. Bueno, si quiero ver la parte buena de esta situación... Ah, vale. Joder. Es que... Me jode lo siguiente. Como estáis viendo, desde el principio... Oh, ha parado de llover. Por fin. Desde el principio, los carteles que cuentan la historia están separados. Entonces, si este cartel acaba en puntos suspensivos, o en coma, o en puntos, es importante para leer el siguiente. Me explico. Y si yo me he leído ese antes, y después he entrado aquí a hacer otra cosa, cuando salgo, para leer este, tengo que volver atrás a leer este, para entender este. No sé si me explico. Si al principio de todo hubiera un montón de carteles que te explicaran todo lo que necesitas saber hasta llegar a, yo qué sé, a la catedral esa. Y después hay otro tanto grupo de carteles que te lo expliquen todo. No tendrías que ir paso a paso leyendo estas cosas. Pero bueno. Ahora sí, lo que está diciendo es... Oh, qué asco. El final del mundo. Dice, bueno, al menos no necesito intentar encontrar a los otros. Si quiero... Dice, si quiero encontrar algo positivo de todo esto, ¿no? Esa es la frase completa, pero como te la separan en trocitos, para que andes un poco, no sé por qué, pero bueno. Pienso que la iglesia es el mejor lugar para encontrar información. Del apocalipsis. No te pueden poner los tres putos carteles aquí, no. Te tienen que poner uno en cada lugar. Joder. El tío... Oh, escaleras. Ahí. Le están diciendo que es el fin del mundo y se queja porque hay cuatro escalones. Es acojonante. Bueno, el diseño es bastante decente. Bueno, bastante decente. Es acojonante, a ver si me entendéis. Oh, y aquí está la intro. Es como una peli que ves un poquito y después empiezan los créditos guays. Dice, The Tourist. Un mapa de aventuras por... Estratocraft... Estratocrafteur. Es francés y como no tengo ni puta idea de pronunciar eso. Testeado por Geliel. Vamos a ver el otro tester. Ah. Traducido del francés por Genouf. Vale. Bueno, cartelitos al menos. ¿Lo veis que hay unos cuantos? Joder. Ah, vale. Te está poniendo dos señales, ¿no? La calle Cardinal Gibbert para allá. La entrada principal para allá. Hop, 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 hop. A lo mismo, entrada principal para allá. Para allá Presbyterie. Presbyterie. No sé cómo se traduce eso en español, pero bueno. El metro para allá. Que es la salida, ¿no? Dice Subway Exit para allá. Y lo mismo, Prebyterie, ¿vale? Todo esto que... Hacia dónde marcan los sitios debe ser importante. Porque parece un mapa bastante abierto. En el sentido... Como Mansion Adventure. Que digamos que puedes acceder a todo el mapa desde el minuto uno. Pero necesita ciertas cosas para ir avanzando por lo mismo. Bueno. Cripta para allá. Y el metro también. Vale, parece que la entrada del metro está por aquí. Y la salida del metro por allá. Perfecto. Joder, que me ahogo. Querido turista, por favor, respecta... Eh... Respecta. Ahí como si fuera... Alige. Bueno. Dice, respeta las premisas y no... Ah, bueno, son las normas. No rompas ningún bloque. Hay como 20 kilómetros de redstone en todas partes. Por lo que podría romper algunos mecanismos. Si no sigues... ¿Qué? Ah, dice, vale. Si sigues las señales todo irá bien. Por eso te dice que juegues en Peaceful también. Porque si estoy por aquí y viene un creeper y explota y rompo algo de redstone... A lo mejor todo el sistema se jode. Las... Las vallas, las fens, están ahí para tu seguridad. No trae... No, no. Joder con el pensar en inglés, coño. No intentes pasarlas o podrías resultar herido. Entre... 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 Esto está en francés aún, eh. En trance, por ahí. La entrada. Entrada principal. Eh... La iglesia está cerrada. Esto de... Is closed for good. Creo que es una expresión. Es una frase hecha, ¿no? No significa que está cerrada... Por bien. O sea... Que era traducción literal. Creo que es una frase hecha, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Da igual. Está cerrada por el apocalipsis. Vaya. Es lo que pone ahí. Eh... Horas de apertura de las 9 a las 19. No sé si esto es importante o es solo decorativo. Pero bueno. Como sabéis, en el mapa de Minecraft hay tiempo. Pero bueno, da igual. Eh... Información para allá. Eh... Ah, dice por favor. Pregunta al organista para más información. El debe estar esperando en el lado izquierdo de la iglesia. En la calle cardinal... Bueno, en la calle del cardenal Givert. Que es el nombre de la calle, vaya. Cripta y tal y bla, bla, bla. Vale, pero voy a encontrar... La calle esa era esta, ¿no? Cardinal... Vale, pues tengo que ir aquí a buscar al organista. Ponía. Vale. Bueno, menos mal que ya no... Que ya no nieva, joder. Vale, esta es la calle. Vamos bien. Por aquí no puedo entrar. Ah, mira. Entrada del lado izquierdo. Por aquí, ¿no? Hostia, que guay. Los cuadros estos. Madre mía. A ver, un momento. Solo para admirar la creación y que lo veáis bien. Es increíble, eh. Es increíble, macho. A ver. No voy a volver ahí, eh. No voy a hacer trampa ni nada. Pero me encanta disfrutar del diseño. Es que mirad. Hay algo... Acojonante en ver una estructura tan enorme y que sea perfectamente simétrica. No sé. Me flipan esas cosas. A ver, vamos a pararnos. Que era aquí donde estábamos. Me voy a quitar el creativo. A ver. Dice, escucha... Encuentros cercanos del tercer mob. Bueno, esta frase... Bueno, te está diciendo que escuches esta canción, ¿no? Que han hecho aquí, vale. Pero que el nombre de la canción es una referencia a la película Encuentros en la tercera fase de... ¿Cómo se llama el autor? Coño. Súper famoso. No me sale. El que hizo Jurassic Park, coño, ¿no? ¿No es el que hizo Jurassic Park? Steven Spielberg, coño. Es que ya me ha dado tanta rabia que he salido a mirarlo, joder. Si no la habéis visto, la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Es bastante antigua, pero es bastante decente. A mí me gustó muchísimo. Es de las pocas en las que los aliens no vienen a destruir el mundo. Pero bueno, da igual. Continuemos. Vale, te dice que la escuches, esta canción. Bueno, estas son bromas. Sobre la canción, como veis, Martin Solvay. Eso es un... Jean Paul. Ahí son, bueno. Punterías. Como si fueran cantantes de verdad, vaya. No sé por qué pone adiós, ¿lo veis? O sea, adiós, de adiós. No sé por qué está en español, pero bueno. No sé qué significa esto. Dice, bueno, adiós, devotos. He sido contratado en Deep Purple. Es un sitio. O sea, debe ser algún sitio, ¿no? Algún lugar. Tours del apocalipsis. Haz lo que quieras con el órgano. Dice, con el... Esto. Debe ser el órgano. Vale, a ver. O sea, aquí la escuchas, ¿lo veis? Y aquí te dice, tócala. De vez, toca la canción. Enciende todas las antorchas para abrir la habitación del organista. Cada nota correcta enciende una antorcha. Una nota incorrecta las apaga todas. Vale, a ver. Voy a subir un momento el sonido este. Vamos a escuchar. Tiene gracia que el puzzle sea este, dado que en la película Encuentros en la tercera fase se usa la música para un montón de cosas. Pero bueno, a ver. Vamos a escuchar. Vale, está fácil. Y mira que se me dan mal estos puzzles. Pero es... Puede ser. Estos dos primeros seguros. Vale, estos dos seguros. ¿Lo veis? Y ahora... Puede ser. Joder, qué bueno soy, coño. Me cago en la puta. Se ha abierto esta puerta, ¿no? A ver, vamos a subir un momento. Que esta estaba abierta de antes. A ver. Salida, dice el tío. ¿Eso qué coño es? ¿Lo veis? Bueno, la cartel de esta es enorme, pero enorme, enorme, enorme. Un cartel. No hay nada aquí, dice. Fenomenal. Precioso. A ver. A ver. Esto es la habitación del organista, dice. Joder, cuántos carteles, coño. Si estás aquí, eres groovy, baby. Dice, como que tienes ritmo, ¿no? Tienes... Sabes el rollete de la música, ¿no? Pero bueno. No sé si tiene traducción groovy en español, pero bueno. Adiós, otra vez en español. Dice, adiós y final fin del mundo. Joe, te lo dice Joe, el organista. Vale. Te doy la llave de mi apartamento. Vale. Es una lever. Vale, vale. Un momento, ¿qué dice? En el presbiter. ¿Lo ves? ¿Lo veis? Dice, te doy la llave de mi apartamento en el presbiter. Y aquí pone apartamento en el presbiter, solo eso, ¿no? Bueno, está mal el traducción. No sé. Esto está mal puesto, ¿no? Only pone ahí. Bueno, bueno, da igual. Ah, vale. Es que estos dos van juntos. Porque no los puedo poner... Da igual. Esta es una llave de un único uso para el apartamento del organista en el presbiter. Solo. Después al final pone, no sé por qué. Vale, o sea que tengo que ir al apartamento del organista en el presbiter. El presbiter es lo que estaba a la derecha de la entrada principal, ¿puede ser? Joder, qué guay, coño, es esto. A ver, vamos a ver si conseguimos algo. No sé tampoco... Según lo que he mirado en el foro de Minecraft, el mapa dura unas cuatro horas, según la gente. Bueno, de tres a cuatro horitas, más o menos, he visto que la ha durado a la gente. Y algunos dicen que es bastante difícil, otros que es bastante fácil. Joder. Me había puesto el creativo un momento para hacer la fotito esa típica que veis al principio de los vídeos. O cuando buscáis mis vídeos por ahí. Me había parado a hacerla y la he hecho con el creativo para poder volar y no me había acordado de quitarla. Coño, hay un bloque volando, ¿lo veis? A ver, ha dicho en el presbiter este, ¿no? Y el presbiter estaba para allá, seguro, ¿no? A ver. Pero bueno, aquí pone presbiteri. No sé si es lo mismo, ¿no? Bueno. Habrá que ir a buscar, qué remedio. Presbiteri para allá, vale. Presbiteri. Me siento bastante mayor al haber pillado la referencia del... De la película esa del... Del puzle del sonido este. Joder. Me siento súper viejales. A ver. Bueno, iglesia, cripta y metro para allá. Para la terraza pone. Bueno, aquí no es. Como veis hay un montón de puertas. Jardines. Aquí tampoco es. Pero claro, en teoría... Podría hacer trampa. Podría usar esto en otro sitio, ¿no? Pero en teoría solo puedo usarlo donde tengo que usarlo. Bellstower. O sea, la torre del... Aquí tampoco es. ¿Dónde coño estará esto, tío? Aquí, estos serán los apartamentos. Sí, apartamentos Presbiteri, estos. Vale, pues aquí tiene que haber... A ver, recepción. Bienvenido. Dice, ¿no? Ey, no lo ha puesto en español. Lo ha puesto en italiano, ¿no? Francés, inglés y alemán. Coño, me he equivocado. Bueno, voy a ponerlo en español. Para dar un poco de caché. A ver. ¿Dónde está el cartel? Sí, me entretengo en tonterías. Os aguantáis. Me voy a poner en creativo, que es más fácil de encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Me voy a quitar... Las galletas, que no soy de empana. Con... Ah, sí. Porque nosotros somos... Tenemos más carbo. Y ponemos ahí una exclamación y fuera. Y ya está. He hecho bastante el imbécil por hoy. Restaurante para allá. No sé si irá a estos sitios. Dice, ¿has pedido mesa? ¿Tienes reservada una mesa? Bueno, vamos a echar un... Qué susto. Vamos a echar un vistazo. Pero tengo que ir a la habitación del tío ese. Es importante. A ver. Espera en la línea. Ah, es un buffet. ¿Lo veis? Ña, 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 ña. Plato del día. Tarta de calabaza y melón. Coge lo que quieras. Pues que paso de coger nada, tío. Si tengo que jugar en peaceful, según el autor. Bueno, la cocina está cerrada, como veis. Así que me toca acordar de eso. Es importante. Porque todo eso que está cerrado sí tiene que... Lo tendré que volver a abrir. Pero bueno. No hay cuchillos ni tenedores en Minecraft. Tendrás... ¿Qué? Tendrás que ingeniártelas para comer, supongo que se refiere. Con una hoz y un martillo. No, con una... So es... No lo sé, tío. No sé cómo traducirlo y me estoy poniendo nervioso. A ver, debe estar por allí la habitación del colega. Ah, mira. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, coño. Un anuncio que había puesto el organista como vivía aquí. Había puesto un anuncio. Supongo que lo veis para bodas y comuniones. Bueno, para bodas y bautizos, perdón. Apartamentos. Bueno, voy a dejar de traducir cualquier... Todos los sim... Todos los carteles, porque si no... Madre mía. Hostia. Dice, no entres en la habitación 237. De ninguna manera, ¿no? Absolutamente. Exit. Hostia. Joder, con las referencias. Esta es una referencia al... Hostia, tío, pero ¿por qué no? El The Shining, el... ¿Cómo se llama, tío? El apellido de Kubrick. El resplandor. Red Room. Si lo lees al revés, Red Room significa murder, que es asesino. Bueno, da igual. ¿Qué habitación es la que me ha dicho que no tengo que entrar? Porque es a lo que voy a entrar, supongo, ¿no? 237. Pero bueno, tiene que haber una que ponga el nombre del organista, ¿no? O se supone que... Joder, qué miedo. Watch for a... Hostia. Sí, mucha gente... Joder. Oh, Dios, me ha asustado, ¿eh? Bueno, como sabe... Como muchos sabéis, Erobrin no existe. ¡Ah! ¡Qué susto otra vez! ¡Ay, Dios mío! Parezco imbécil. He esperado ahí porque creía que iba a salir algo. Vale. ¿Y la habitación del organista cuál es? ¿Me la han dicho? ¿No me la han dicho, no? A ver. ¿Por aquí está la salida? ¿O es el segundo piso? Aquí. Vale. Voy a dejar esto así porque no le he ido... Esto es la tele, ¿no? Los canales han parado de... De emitir, dice el tío, ¿no? Porque no hay redstone. A ver. Joder, qué susto me he llevado con la calabaza, coño. Parezco imbécil. Bueno, la habitación y todo el rollete ese. Hostia, el piano, ¿lo veis? Propiedad de Himlao, pone. Bueno, ¿está el brillo al máximo? Sí. Vamos a jugar un poquito más y ya. Esta es una nota para Jeb, el que hará ser el diseñador jefe de Minecraft. Dice, por favor, danos la nota de la guitarra eléctrica. Que falta. Yeah. Yeah. Uh. Estoy haciendo el moonwalk, pero no podéis verme porque no se me ven los pies. Y creo que vamos a terminar el episodio así, con todo el funky que tenemos ahora mismo. Ja. Nos vemos en el episodio 2, señores. Yeah. Yeah. Yeah.